Música Bueno Antonio, enhorabuena por el punto y en especial a ti por un nuevo gran partido Bueno, yo creo que hay que darle la enhorabuena a todo el mundo Yo creo que el equipo ha respondido 100%, todo el mundo se ha dejado hasta la última gota de sudor ahí en el campo Es lo que se nos pedía Y sobre todo para competir en partidos como estos, ante un rival como el Real Madrid Pues todo el mundo tiene que estar muy bien ¿Cuál ha sido el mensaje del nuevo entrenador? Al que ya conocía y es verdad, de la temporada pasada Pero bueno, este año en primera es muy diferente la situación ¿Cuál ha sido el mensaje para ver a este Betis tan distinto en dos partidos? Bueno, yo creo que lo que se está viendo ahora es Merino como era como jugador Es Merino como es como entrenador Imprime muchísimo carácter y sobre todo ha dado confianza al equipo Para que se suelte a la hora de tener la pelota Que se libere para intentar cosas sin miedo Y ha levantado la confianza de un vestuario que estaba pasando por un momento complicado ¿Os gustaría Antonio que siguiese Merino con vosotros? Bueno, lo he dicho otras veces Está claro que Merino está consiguiendo resultados El año pasado estuvo con nosotros y también lo hizo muy bien Nosotros estamos a muerte con el entrenador que está Estamos contentísimos Pero bueno, nos tocaba dar un paso al frente a nosotros Porque independientemente del nombre que estuviera en el vestuario Era momento de que los jugadores diéramos un paso al frente Y yo creo que lo estamos haciendo junto con el entrenador que ha levantado la confianza ¿Te han felicitado a tus compañeros del Real Madrid por el partido? Y sobre todo por esa parada que le has hecho a Benzumar Sí, bueno, he estado hablando con ellos Me han felicitado Lógicamente ellos estaban un poco más fastidiados Pero bueno, les he deseado lo mejor a partir del domingo que viene Que ganen todos los partidos como madridista Me alegraría muchísimo de que ganen los títulos que están compitiendo Porque así lo sé de verdad Decía James que se va a acordar mucho de ti esta noche por la parada En uno de los últimos minutos Pero me da que más de uno se va a acordar de ti, ¿no? Bueno, yo creo que se van a acordar del Betis Y así queremos que sea, ¿no? Que se acuerden, que sepan que venir a competir a este estadio es muy difícil Y que van a sufrir para sacar algo positivo de aquí Y si el Real Madrid se ha dejado puntos, cualquier otro también lo puede hacer ¿La jugada del gol del Madrid o la que usted puede hacer caso? Bueno, yo en el campo me ha parecido fuera de juego Y luego he comentado dentro y me han dicho que también, ¿no? No lo sé, son decisiones que el árbitro toma rápidamente Y que bueno, que se puede equivocar ¿Cuándo queráis, compañero? Bueno, Bruno, el empate ha trabajado muy bueno Celebra con una victoria por la afición y también por nosotros en el campo Sí, es lo que se nos pide, dejarnos todo Y la gente cuando ve que nos dejamos todo, salen contentos, ¿no? Al final jugamos contra un gran equipo Y mira, hemos empatado, podíamos haber ganado, podíamos haber perdido el fútbol Pero sobre todo lo que se vio, sobre todo en la primera parte Ir y cuando ya no podamos más salir ¿Cómo han salido los compañeros? Es autos y que entre otros, ¿no? Entonces, que salí reforzados de estos dos puntos Partidos muy complicados que teníamos Y trabajar ahora a la semana para el sábado ir a San Sebastián a ganar, ¿no? Está en la línea seguida Imagino que lo habláis en el vestuario, ¿lo tenéis claro? Sí, está claro, está claro Al final somos recién ascendidos Y el de enfrente no puede correr más que nosotros nunca, ¿no? Entonces, sí, es verdad que luego hay que jugar con una pelota Igual la segunda parte nos ha faltado un poco más de control De tenerla porque ya no salíamos Y era muy complicado Y hemos tenido mucha gente por el antebalón Pero mira, al final hemos tenido una clarísima Que incluso podíamos haber ganado Contra estos equipos, pienso que si uno sufre no sacan nada Y yo creo que el equipo se ha untado, ha sufrido Y ha sacado lo que tiene que tener siempre, ¿no? Ha habido polémica en el partido Penalti no invitado a cada equipo El gol del Madrid es fuera de juego No sé, ¿eso lo habéis hablado? ¿Has dado tiempo? Bueno, yo estaba recuperando el aire aún, pero no No, todos nos equivocamos en el campo Los asistentes, los árbitros, todo Y ya está, ¿no? Pienso que haya modificado el marcador Porque el gol haya sido un fuera juego Han tenido más ocasiones Igual nosotros Y ya está, pienso que no ha influido nada en el resultado Y no tenemos que fiar al árbitro Sino que podemos mejorar nosotros Y lo que esté en nuestra mano, ¿no? Luego ya se equivocará a favor o en contra En lo particular, ¿cómo te están encontrando con Germán? Bien, bien, con él muy bien Empecé jugando con él Y en lo individual, como dices Pues la verdad que Hoy con mejores sensaciones Llevaba tres partidos infiltrando para jugar Y arrastrando una lesión Y es verdad que hoy no me ha dolido Ni he necesitado hacer nada de eso Pero un poquillo todavía cogiendo el modo óptimo Entonces, contento en lo individual Por eso, porque he entrenado toda la semana con el grupo Que hacía un mes que no lo hacía Y eso es lo que no se ve de fuera Pero mira, por esa parte muy contento Y con Germán encantado Un pedazo de central Y ya te digo Cualquiera de la plantilla está capacitado Para hacerlo bien Bueno, igual nos ha sobrado en la primera Es así Son 90 minutos Y ellos te someten mucho Porque tienen mucho control de balón Y tienen gente muy rápida Entonces, claro, está claro Que si aguantamos todo el partido Como estamos en la primera parte Ganamos seguro Pero el fútbol es así Y yo prefiero que mi equipo acabe así Y a que no acabe con que se quede cosas dentro Entonces, hemos sacado un punto Contra un rival muy fuerte Y no voy a descubrirlo hoy ahora Y ya está Pero sí, como bien dices Lo comparto Igual nos ha faltado Un poco al final Más que fue Y hay que también Ser inteligente Intentar tenerla un poco Para así recuperar Que va todo de la mano ¿El gol dentro de Madrid? ¿La jugada tu tenías Que no era buena jugada? Es que tiene mucho ahí Claro no Me pasa cerca Intento cortarla Y no Y al final lo que te queda Mira, Lina No levantó La metieron ¿Qué vas a hacer? Me han dicho que sí No lo he visto Pero ya lo he comentado antes Es la pregunta del compañero No es justificable Se pueden equivocar Igual que nos equivocamos nosotros Son humanos Y hay tanta gente en el área Que no se sabe Hay que seguir Y intentar que no llegue A esa situación de balón Para no dar la oportunidad En línea De no levantar la bandera ¿No? Sí, gracias Venga, comenzamos compañero Bueno, Molinero La valoración Vamos primero Del empate Buenas noches Lo primero Bueno, creo que Bastante positivo Creo que es un punto Muy trabajado Ante un rival Como un Real Madrid Que ya sabemos La grandeza de esta entidad Pero bueno Yo creo que hoy Se ha visto un Betis Muy luchador Muy competitivo Muy trabajador Con mucha intensidad Y le hemos intentado Sacar los tres puntos Pero bueno Yo creo que al final El Real Madrid También con ese Grandes jugadores que tiene El segundo tiempo Te obliga más A defenderte Pero mira Hemos tenido La ocasión de Rubén Que también nos hubiera Los tres puntos Y si no me equivoco El gol Creo que es fuera de juego Y bueno Son cosas que pasan Y hay que seguir Y yo creo que Trabajando así Nosotros conseguiremos Muchos más puntos ¿Habéis seguido La línea de Villarreal? ¿Es el camino? Sí, sí Lo tenemos bastante claro Creo que el equipo El otro día en Villarreal Compitió muy bien Hoy también Yo creo que Esta es la actitud Y este es el camino Luego se podrá En el fútbol Puedes ganar Puedes empatar O puedes perder Es así Pero creo que si tú Demuestras esta intensidad Estas ganas Ese compromiso Pues luego Yo creo que la gente Pase lo que pase No te puede reprochar nada Y no nos podemos reprochar nada Con este trabajo Creo que hay que seguir Y nada El sábado tenemos Una final también En la noventa Muy importante Y esperemos sacar los tres puntos ¿Cómo ha sido el mensaje Del Mixer? Con dinero Porque lo habéis cambiado Prácticamente en diez días Sobre todo una imagen Ante vuestros aficionados Que después de la durísima derrota En el derbi de Copa En el Sánchez Pizón Prácticamente muy pocos creían En ese cambio Sí El Mixer Bueno Nos ha Sobre todo Más que todo Trabajo de confianza Trabajo de De creernos Que somos un buen grupo Un buen equipo Y es así Nosotros está claro Que cuando vienes Una dinámica mala Y cuando pasó Un cambio de entrenador En un cese Pues te das cuenta De que no solo el Mixer Está haciendo No es culpa del entrenador También los jugadores Somos los que Al fin y al cabo jugamos Y es culpa de todos Y entonces Cuando pasan estas situaciones Los jugadores Tenemos que dar un paso al frente Y demostrar pues Pues ese buen grupo que hay Ese buen equipo que tenemos Y yo creo que Eso es lo que nos trasladó Merino Y el otro día Se vio ya en Villarreal Uy también Este es el camino Esperemos Quedan muchas jornadas Y esperemos seguir así Y sumar todos los puntos posibles Para continuar en esta categoría Y ahora seguir así Ante un rival como la Real Sociedad Que está en una zona muy igual A la del Betis En la clasificación Para demostrar también Que este cambio Que este inicio De un nuevo Betis Por decirlo así No es contra el Que era el cuarto clasificado Como en el Villarreal Ni contra el Madrid Sí Pero lo digo otra vez Que el sábado tenemos Una final en la 90 Para nosotros De aquí al final Van a ser todos finales Y ahora tenemos un rival Que está ahí con nosotros En la pelea Pero bueno Yo creo que si el equipo Convita así Pues tenemos muchas opciones De sumar Y es lo que queremos Hacer una buena semana De trabajo Y vamos a ir a Noeta Pues con la ilusión Y con la gana De traernos los tres puntos Bueno no Son cosas del fútbol Él es atacante Yo soy defensa Y evidentemente Pues él quiere ganar Yo también Y cuando estos jugadores Estos grandes jugadores Que tienes de frente Pues tienes que hacerlos Un partido muy intenso Siempre pues Un puntito de esa agresividad Sin pasar el límite Pero bueno Son cosas que pasan Roces que se quedan ahí Pero sí que es verdad Que yo creo que Cuando hay agresiones Que sean con balón por medio Sin balón Yo creo que al final No hay que Es Ya ha pasado varias veces Y entonces No sé que hay que castigarlo Luego nos castigarán Siempre a los mismos ¿Vale? ¿Vale? Gracias Hasta la vuelta Hasta la vuelta Gracias.